Arroz con leche Soy la viudita de un barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién ¿Dónde está sí? ¿Dónde está no? Con esta señorita me caso yo Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa coser, que sepa bordar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita de un barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién ¿Dónde está sí? ¿Dónde está no? Con esta señorita me caso yo Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa coser, que sepa bordar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita de un barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién ¿Dónde está sí? ¿Dónde está no? Con esta señorita me caso yo A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le ha dado jarabe de frambuesa Le duele la cabeza, jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele la cabeza A mi burro le duele la cabeza, jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le ha dado sopita con arvejas Le duele la nariz, confites con anís Le duele la cabeza, jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le ha dado una bufanda blanca Le duele la garganta, una bufanda blanca Le duele las orejas, sopita con arvejas Le duele la nariz, confites con anís Le duele la cabeza, jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele la barriga Y el médico le ha dado licuado de sandía Le duele la barriga, licuado de sandía Le duele la garganta, una bufanda blanca Le duele las orejas, sopita con arvejas Le duele la nariz, confites con anís Le duele la cabeza, jarabe de frambuesa Contento despertó, mi burro se curó Amigas y amiguitos, hoy vamos a contar Se ha terminado el juego, ha sido divertido Ahora toca aguardar Aguardar, aguardar Cada cosa en su lugar Sin romper, sin tirar Que mañana hay que volver A jugar y aguardar Cada cosa en su lugar A todos los juguetes les vamos a avisar Por mucho que se quejen Por mucho que se quejen Se escondan o se alejen Los vamos a encontrar Aguardar, aguardar Cada cosa en su lugar Sin romper, sin tirar Que mañana hay que volver A jugar y aguardar Cada cosa en su lugar Si alguno queda afuera 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 Perdida en la cocina, llorando la encontré Solita en una esquina, la galleta María que no encontraba ayer A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar Sin romper, sin tirar, que mañana hay que volver A jugar y a guardar, cada cosa en su lugar Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato playo, cuchillito, tenedor Salero, azucarero, batidora, olla express Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato playo, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero, la batidora y un olla express Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato playo, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero, la batidora y un olla express Chuchu, chuchu Tatatataza, tutetetera, cu-cu-cuchara, cu-cut chachón Un cuchara, cu-cu-charrón, plato hondo, plato playo, cu-cuchillito, tenedor Sa-sa-sa-sa-salero, azucarero, ba-ba-ba batidora La batidora, la batidora, la olla express ¡Chu, chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato playo, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero, la batidora y una olla express En coche va una niña carabí En coche va una niña carabí Hija de un capitán, carabirulí, carabirulá Hija de un capitán, carabirulí, carabirulá ¡Qué hermoso pelo tiene carabí! ¡Qué hermoso pelo tiene carabí! ¿Quién se lo peinará, carabirulí, carabirulá? ¿Quién se lo peinará, carabirulí, carabirulá? Lo peinará su tía, carabirulí, lo peinará su tía, carabirulí, carabirulá Con mucha suavidad, carabirulí, carabirulá Con peinecito de oro, carabirulí, con peinecito de oro, carabirulí Y horquillos de cristal, carabirulí, carabirulá Y horquillos de cristal, carabirulí, carabirulá La niña está enfermita, carabirulí La niña está enfermita, carabirulí La niña está enfermita, carabirulí Quizás se sanará, carabirulí, carabirulá Quizás se sanará, carabirulí, carabirulá La niña ya está buena, carabí La niña ya está buena, carabí Con ganas de jugar, carabirulí, carabirulá Con ganas de jugar, carabirulí, carabirulá Y al pie de su ventana, carabí Y al pie de su ventana, carabí Tres pajaritos van, carabirulí, carabirulá Tres pajaritos van, carabirulí, carabirulá Cantando el pío, pío, carabí Cantando el pío, pío, carabí Cantando el pío, pá, carabirulí, carabirulá Cantando el pío, pá, carabirulí, carabirulá ¡Suscríbete al canal!